Hola, les quiero mostrar dos días de trabajo. Esta es mi primera clienta, un retoque de acrílico. Ella utiliza esmaltado en gel. Pasó del brillo de las navidades a un frenchie con corazones. Mi segunda clienta es un retoque de acrílico. Ella las utiliza súper cortas y decidió pasar San Valentín con corazoncitos negros y el color negro. Les debo saber que en estos dos días solamente he podido atender pocas clientas por una situación que he tenido. Pero ya nos estamos poniendo al día con todas esas citas que se están quedando sin atender. Curiosamente en este San Valentín, aparte de la rosa, me han pedido mucho el color negro que habrá hecho cupido. Y este fue el resultado. Quedaron súper súper bellas, cortitas y súper chic. Esta es mi primera clienta del miércoles. Ella tenía un full set en polié. Siempre recomiendo a mis clientas, si quieren blanco en sus uñas, que lo utilicen de material porque así el blanco es de mayor duración. Como en el caso de esta chica, que esas uñas llegaron intactas. Quiero que vean que se remueve casi todo el material, pero no se tocó a su uña natural para que no haya mayor daño. Retocamos en poli gel clear. Mi parte favorita, claro está. Y aquí otra chica con black cupido, pero quedaron hermosas. Esta otra clientita, la última del día del miércoles. Ella es un full acrylic y se fue con otro full acrylic de San Valentín. Espero que les haya gustado mi día de trabajo. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.